El manco de por vida Yo creo que le aplasta a la puta cabeza O le he cortado los brazos, no sé Yo creo que le aplasta a la puta cabeza Ah, vale Pues Puto mando de mierda Gracias Estoy en controller usando configuraciones de vendetta big Gracias por desconectarte todo el puto rato No sé yo si Ah, vale, sí Morcillas de gente como yo Eh Si hay chorizos de esos Puedo Puedo engancharme a un gancho vacío Sí, eso he puesto bien Entonces estoy en la Cienta transportadora de morcillas Sin chorizo más Ok Sí Destino turístico Claramente Ojo El gordo del fondo Parecía que tenía gorrito de chef O sea Me he cargado al que prepara la carne Y ahora me va a tocar cargarme al puto chef Y esto es una pila de putos chorizos ¿A cuánta gente han embalsamado aquí to fuerte? Si eres capaz de decir No te rayes Roger Roger No lo he dicho ni una ya Jerry Cinco veces seguidas en cinco segundos Te sigo, bro Y me das Todo tu puto dinero también A ver No te rayes Roger Ni una Es que tío Puta basura de mierda No se me dan bien Putas te lo tengo Si es Pau Estas están muriendo de hambre A ver Espérate Espérate Eh Está cayendo un cadáver ¿Me lo puedo comer? Un segundo Vamos a hacer esto Sé que luego Igual sacas un clip Y me funan ahí En todo Facebook Twitter Y su puta madre Pero bueno A ver Vocaliza Sería No te rayes Roger Jerry Vale No te rayes Roger Jerry No te rayes Roger Es imposible esa mierda Tío Soy malísimo Con los putos Trabolenguas No digo bien ni una vez Fueron Es un Trabolenguas Sí Pero voy a quedar Como un horrible Puto Subnormal Así que Yo que sé No te rayes Roger Es imposible Tío No se me dan bien Estas cosas No me sigas Nunca jamás Y yo que Oh Me ha sacado Igualmente Gracias Esto es Deidem Edge Se estaba muriendo De puta hambre Y hay una trampa Para ratas Si piso la trampa Para ratas Petara No No peta La revivía Con el agua Necesito atraer Una puta rata Para que Me la pueda Puto comer Y que no se muera De hambre O me como El cadáver Este O sea Ya ha comido Rata Y ha comido Carne Que me ha tirado Un bicho negro Podría comer Cadáver Lo que se Mejor que morirte Es comer Un puto cadáver Ya valí la rata La rata Todavía es una No valió todavía la rata Que pasa Burbuja 1368 Ah El que va a valer Soy yo Porque no puede No tiene energía Ni para encender El puto mechero Y la rata Está Oh mira Ah pues si que valió la rata Spoiler Muerto Spoilerazo Cómete una ratita Todavía está viva Todavía está caliente Es niña Se llama Six Ah ¿Podéis no Spoilerarme cosas? Mmm Cómetela Ahí está Todavía está viva Cómetela Ahí está Muerde Muerde carne Se está comiendo La puta rata viva Cruda Que rico Bébetela sangre Hazle así En el cucho Y te la bebes Pues has comido Bien poco Ahí veo mucha rata ¿Eh? No está Eh Y está pisando la rata No 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 se deja comida En el plato Puta Ahora es Six Llama en spoilear cosas ¿Puedes Terminar de beberte El caldito de rata? ¿O algo? O sea Mucho hambre tienes Pero luego te dejan La rata media Payasa Pues bueno Que te follan Puta madre Tanta hambre no tendrás Ahí me duele la tripita Necesito rata Y luego te dejas Toda la rata Ojo ¿Has perdido el mechero? ¿Qué coño te pasa? O se me está apagando El puto mando Porque no enciende el mechero Y no se mueve Ah vale Sí Se me había apagado El puto mando Vale Ah pues ok Pilas y pilas De putos chorizos Cada vez Ah El brazilargo No bueno Al brazilargo Le reventé la puta cabeza Ah Lo que vi de fondo Era el chef Es que era mucha carne Para allá A ver con este tamaño Normal Es como meterse Un entrecota Ahí de putos Dos kilos Era un filetazo Así de puta rata Pero Yo que sé Que de hecho Bueno Por aquí por mi pueblo Hay ratas de cinco Diez putos kilos No sé cuánto pesarán Pero son más grandes Que mi puto gato Con una Con una rata de esas Comes una semana Así que entiendo Que se había dejado Un poco de rata Pero tanta hambre No tendrá Se ha comido ya tres ratas Bueno Es verdad Desayuno Ha desayunado Carne de Carne extraña De un fantasma Ha comido rata Y ha cenado rata Se ha hecho las tres comidas Ya Pero siempre se ha dejado Un poco rata A todo esto ¿Qué cojones tengo que hacer aquí? A ver Que lo A ver What Ah que Oh Que Interesante Pues estoy O sea Mi cerebro está apagado He movido eso Porque Porque se ha movido Cuando pasa Eh Le piso el cadáver Eh Como mola En plan Te piso el puto cadáver Seguro que alguno de estos Se levanta Y me va a dar un susto De su puta madre Aquí comemos capibaras Ah En En Perú Creo que era Ah Comen Que es rata Directamente Es puto hamster O sea Comen hamster Me acuerdo que estaba viendo Masterchef Perú Ah Y El tema del día Era preparar el cuy Y digo ¿Qué es el cuy? Y me dice un colega ecuatoriano Que lo estaba poniendo En su canal de Twitch Y dice Es una puta rata Y veo la rata ahí frita Y se estaban comiendo Putas ratas fritas O sea No solo ratas Se estaban comiendo A A jantaros Eran El cuy es un puto hamster O sea Digo No tenéis corazón O sea Que comáis rata Bueno Puede ser rata Es carne Yo que sé Nunca he comido rata Pero bueno Pero que te comas a jantaros Te estás comiendo Un puto hamster Con lo bonito que es No te da pena Encima Varios de De los concursantes Lo estaban haciendo frito Y veías ahí Todo el puto cadáver de hamster Con la cara ahí Con los dientes ahí De puto hamster Y su mierda De cola de hamster Y sus patitas de hamster Que no le había cortado Ni las patas Ni siquiera Y dices Que puto asco Y se lo comían así En plan Cogía la patita del hamster Cogía La puta cabeza de la rata Y se la comían así Como si fuera una alita de pollo Digo Te estás comiendo Una rata frita Y decía La textura de tu Puta mierda de rata Es mejorable Te falta sazón En tu puta rata de mierda Y yo O sea De verdad Esto es O sea Están puntuándole la rata Al colega Así que Pues eso Por cierto Aquí un huevo de sangre Y su puta madre No se puede En ningún lado del juego Lo dicen Vale Pero Como eres nuevo Tienes que seguir Esto No se me puede decir Absolutamente nada Que yo no sepa Así que ahora ya lo sabes Si me dices algo Que yo no sepa Pues permabane A tomar por culo Soy un nazi De esa mierda Así que cuidado Con las mierdas Ojo a la Vagoneta de cadáveres Llenas de putos cadáveres Digo Yo que se Como va oscilando Digo Igual Su puta madre Y cuando esté cerca Puedo Pero no Podía empujarlo Y podía directamente Ir por aquí Vale Aquí va a haber Un puto payaso Que se le oye Y hay zanahorias A ver si me puedo Tomar una puta Eh Me puedo tomar una puta Zanahoria No tenías hambre Le gusta comer rata Y ahora Tiene zanahoria Que es algo Para mi Como mucho más Yo que se Comestible Nutritivo Y tal Al menos No es rata cruda Porque ni siquiera es rata Es rata cruda Y viva Se ha comido Una rata cruda Y viva Le ha chupado Toda la sangre ¿Esto es un puto Rábano podrido? No sé Pero aquí viene Yossi Y se hincha A comer pollas Eso suena A un carnicero Afilando el cuchillo Y yo antes He visto un carnicero He visto un cocinero Por ahí Pero eso suena Cuando afilas Un cuchillo Lo sé Exactamente Lo que he dicho O sea Me voy a tener que cargar A todos los putos Gigantes estos De mierda Y cada uno Es más feo Que el puto anterior Cojonudo Estoy muerto What the fuck Hola Buah Se convirtió en chocapix Su puta madre Dime que empiezo Desde la puta zanahoria Que te voy a meter Por el culo Payaso Empiezo desde la puta zanahoria ¿Le puedo tirar Una puta zanahoria Que vaya a comérsela? Ojo No corre una mierda Con la zanahoria En la mano Ahora ¿Le puedo tirar La zanahoria A la puta cara De en plan Toma Come Come perra Vale Voy a intentar A ver si ese puente No No Esto Y aquí No Esto Y aquí No Esto Y Vaya chuletón Se va a apretar El hijo puta Tiene Bueno Esos Esos cortes de carne No son de gente como yo De los choricitos Que hemos pillado antes Eso es de gente como él O sea Que se están comiendo Oh Tiene literalmente Un chorizo También en la mano El pavo Cocinarlo Lleva mal Porque chorizo Al vapor O sea Chorizo Cocido A ver Que está haciendo Ah Pues Ni puta idea De cortar carne Tampoco Pero vale Ah No me mates No Eh Las latas Las latas Me van a Payaso Tampoco Gilipollas 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 Entra 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 Gilipollas Mierda Gilipollas Gilipollas Ja Subnormal Entra 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 Gilipollas 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 Son las putas latas Que las muevo Y me Y suenan Gilipollas Eh Puedo pasar por el del suyo Ahora Otro chorizo Hola ¿Me puedo meter en el horno? Me metes en el horno Y Eh Vale Lo único que va a sonar mucho si voy por las escaleras de madera Vale Payaso Ahora vete para arriba Que se te quema la otra ¿Me puedo meter en el horno? Eh Eh Corre 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 Eh Me puedo meter aquí debajo Lo único que está en la puta cuchara sopera Que como la toque me voy a tomar por culo El caracono El carapoya El carapoya de la derecha Me va a joder Ya ves El carapoya de la derecha me va a joder A eso le falta sal payaso Mete para la izquierda El carapoya Ya ves En cuanto salga el carapoya va a hacer ruedo Mira el carapoya de mierda Como lo sabía Puto carapoya ¿Me da tiempo? Carapoya no me jodas No me jodas No mierda Me ha visto Estoy muerto Me jodo Ah 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 No estoy ahí Subnormal Había una calza de peso No estoy No estoy No estoy No estoy No estoy No estoy Las escaleras de madera me van a condenar Si las uso O no No han crujido Nice Necesito una puta llave No me jodas ¿Dónde está la llave? ¿Dentro del horno? O algo así Ya el pavo está subiendo las escaleras creo ¿Dónde está la puta llave? Va a sonar esto Va a sonar esto Va a sonar esto No veo una mierda Hay un montón de peces muertos ahí dentro de las jaulas O se puede subir al siguiente piso Y se puede ir por el puto agujero ¿Dónde está la puta llave? Un puto pescado Ojo Ojo Dos váteres aquí Super random Y la pastilla jabón Toma Se me ha caído ¿Qué? Oh Que había una Una puta vela Una puta vela Espero que se os dé el logro cuando encienda unas juandas o algo Porque ya he encendido unas juandas Vale, necesito una llave Es lo único que tengo en claro ahora mismo Ahí no me pueden manchar No sé si hay algún soplapollas por aquí El caracono Voy a mirar primero por aquí A ver si Palanca Palanca abre puerta Pero no voy a ir por puerta Porque primero caracono Caracono Espera Voy a romper el mobiliario He dicho a romper el Esos ¿Hay algo dentro? No, habrá una llave dentro No Bueno, ahora mismo me estoy desangrando por pisar cristales Esto pinta muy mal El caracono siempre me What the fuck Hay un pavo durmiendo Vamos a joderle el sueño con esta caja de música A la mierda Hay un pavo durmiendo encima Vale, parece que está bastante dormido El gordo Mierda No sé cuándo se acaba El puto este Ok Creo que ha salido Soy un puto ninja ¿Y la llave? Cero spoilers Absolutamente cero spoilers Gente A tomar por culo Vale, me puedo enganchar de la luz Ahí No Hostia Me he reventado el puto tobillo Macho Me he reventado el puto tobillo Vale, vamos a repetir esto Parece que el pavo se va por la derecha Y yo no he visto todavía la llave Pues acaso voy a entrar A tomar por culo Sube Sube y me mata Sabe dónde estoy, ¿no? Me ha oído y tal ¿Cómo me va a matar desde aquí? Toma Pallazo Este tío es tonto Va Puedes a tomar por culo Estoy puto ciego Joder macho No había visto la La puta llave Pues sí que estaba aquí, sí Entonces tiene que ser por aquí Por abajo Pero el gordo se ha ido a algún sitio Y no está cagando en el baño Así que Tiene que haberse ido por aquí Así que me va a dar un sustito Ahora No, vale Monta cargas O sea que se ha ido abajo Con el monta cargas Eh, porque Suelta la llave Ah, porque había un caracono ahí Había un caracono Pues Se me ha apagado No Ha soltado la llave Porque había Apagación de mando Ahora Había apagación de mando No me cojo en ese tal gordo No me fío Tengo que hacer ahora esto Otra vez Y es cuando yo subo Abro la puta puerta Va a hacer un ruido de la hostia Supongo Así que tendré que salir corriendo Pa' adentro Corre, 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 corre Empuja, empuja, empuja Empuja, empuja Empuja, payaso Empuja Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Ah, ah Un chorizo Empuja Empuja ¿Hola? Ah, mierda Eh, ¿hay algún sitio aquí Para esconderme? Toma Eh, ¿dónde cojan ¿Puedo esconderme en el cubo? Sí Puedo esconderme en el cubo Nice ¿No le extraña que esté la puerta abierta Del almacén o lo que sea esto? Pero bueno Ahora sí que puedo esconderme en el cubo Vale, por aquí Siguiente mierda Y no tengo checkpoint De momento Esto es como Esto es para la basura Es un Ah, no, es para Uh Ok Pero quería investigar el otro lado Aquí no me voy a congelar ¿O algo? Quería investigar el otro lado Ok Puedo mover la El cacho carne Esta Vale, se viene Ah, podía Uh Ok Y ahora se van a abrir las compuertas Porque tengo dos cachos de carne Y va a pesar eso Un huevo O algo así Que no sé para qué hay que hacerlo Pero bueno Ya que estoy yo lo hago Pa' adentro Vale, pues no tienen pinta Igual tengo que tirar más carne O algo Esto es como una Eso es Ojo Sale de calderas O algo así Ah Me estoy saltando Un huevo de sitios Ah Ojo ratita Me vamos a comer ratita Y caracono La ratita se está comiendo el caracono Me alegro Porque me caen fatal Los putos caraconos Me llevan delatando Todo el puto juego Vale Vamos a mirar Oh Una linterna de esta De mierda No sé que mierda tengo que hacer Me vine aquí demasiado pronto Eh Secretito Pa' adentro Ah Tomar por culo Vale Y me vamos para arriba A ver si hay que hacer Alguna mierda especial O alguna Yo que sé Si salto hacia aquí Me engancho No Y ya tengo una puta palanca Y eso parece una picadora No, no es una picadora de carne ¿No? Porque si eso es una picadora de carne Vamos a tener aquí De hecho están haciendo chorizos Así que Sí que puede ser una picadora de carne Cae la carne Y se pica Cuando muevo la palanca Pues sí que es una picadora de carne Pues sí que es una picadora de carne Gracias por ver el video